Si estás buscando los Soundpets Air 4 Pro, los tengo puestos y te voy a hacer en este vídeo la review después de unos cuantos días de uso, vamos, semanas de uso. Así que, vamos al lío. Si este es el primer vídeo que ves mío, me llamo Cipri, en este canal, Mr. Moviliano, pues llevo haciendo muchos años, casi 8 años, vídeos de tecnología, pero tengo un nuevo proyecto, Cipri Geek, que te lo dejo en la descripción o ahí arriba en la esquina, donde puedes ir a ver el unboxing de estos Air 4 Pro de Soundpets, así que no dejes de verlo. Y en este vídeo, como os decía, vamos a hablar de estos Air 4 Pro, unos auriculares que me han gustado mucho, por el rango de precios en el que están, funcionan bastante bien, tiene algunas cositas que son mejorables, pero bueno, y en este vídeo pues te quiero contar todo esto. Vamos a empezar, si os parece, con el diseño. A mí el diseño me parece brutal, están bastante bien hechos, es cierto que por el rango de precios te puedes encontrar cosas bien hechas o no, y Soundpets lleva muchos años haciendo auriculares y en estos Air 4 Pro ha mejorado muchísimo la calidad de construcción. La tapa es súper robusta, cuando cierra con los dos imanes cierra muy bien, porque ya lo dije en la review, en el unboxing, perdón, tiene dos imanes en la tapa y con ellos, yo os digo, la tapa queda muy bien cerrada, no chirría nada la bisagra e incluso después ya de tiempo de uso, se notan bastante robustos, digamos, y bastante bien construidos. Los auriculares funcionan súper bien, a nivel de audio van muy bien, pero hay una cosa aquí que no me gusta, y es que cuando ponemos la cancelación de ruido, la cancelación activa de ruido, la calidad de sonido se ve modificada, se ve influenciada, no suenan igual de bien, y para mí eso es una cagada, por decirlo de algún modo, de cómo han hecho la cancelación de ruido en estos auriculares, y es algo que posiblemente con correcciones de firmware se corregirá en el futuro y ya está. Aparte de eso, el audio, cuando lo usáis en modo normal, para empezar, aíslan bastante ya de un audio normal, o sea, es muy probable que la cancelación activa de ruido, en muchas ocasiones podéis deshabilitarla, el audio es muy bueno, a mí me ha gustado muchísimo, unos bajos ligeramente coloreados, pero en general bastante bien. A nivel de micrófonos, cuenta con 6 micrófonos para cancelación activa de ruido, o eso dice la marca, lo que sí os puedo decir es que para el tema de conversaciones, de llamadas y demás, la gente me ha oído súper bien, estando en casa, estando en la calle, así que estoy muy contento con la calidad de audio en general de los auriculares, yo os digo, siempre y cuando no metáis la cancelación activa de ruido, donde ahí sí que pierden un poquito. Si eres gamer, estás de enhorabuena porque estos Air 4 Pro cuentan con un modo de baja latencia, creo que eran 88 milisegundos, pero si no, os lo habré puesto aquí en postproducción, que se activa o desde la aplicación o con tres toques en el auricular izquierdo. Y hablando de toques, os quiero contar cómo funciona lo de los toques, porque es una rayada, son ligeramente complicados y no son configurables en la aplicación, así que digamos que tenéis que aprenderos cómo funciona. Con un auricular en el derecho subimos el volumen y en el izquierdo lo bajamos, hasta ahí bien. Con dos auriculares, con dos toques, perdón, en ambos auriculares hacemos play pausa. Con tres toques, en el izquierdo salimos del modo del Game Mode, del modo de baja latencia. Y en el derecho activamos el CD, el Google Assistant o lo que tengáis configurado como asistente en vuestro teléfono. Y con una pulsación prolongada en el izquierdo, saltamos entre los modos de cancelación activa de ruido, modo normal o modo pass through, que tienen un modo para meter el sonido desde fuera aunque lleves los auriculares puestos. Y en el derecho lo que hace es pasar a la siguiente canción. Así que es un lío y al final acabas solo usando los de volumen y poco más. También es cierto que tienen detección de audio, o sea de uso, digamos, o sea el sensorcito de infrarrojos que básicamente cuando os lo ponéis en la oreja detecta que los lleváis puestos, entonces se produce música y la detiene cuando os los quitáis. Y funciona bastante, bastante bien. A nivel de autonomía, pues tenemos que los auriculares dan unas seis horas aproximadamente, suficiente desde mi punto de vista, y junto con la caja llegamos a unas 25 horas largas aproximadamente. Cargan por USB-C, el cable venía incluido. Os digo, os vuelvo a insistir, tenéis el unboxing ahí arriba en una tarjeta o abajo en la descripción. Cargan relativamente rápido, en menos de dos horas los tenéis del 0 al 100 yenos, así que no hay mayor pega. Y ya os digo, ahora poco más o menos eso es un poco lo que tendríais que saber. Adicionalmente tenemos una aplicación que estaréis viendo en algún plano, no sé si en algún lado o por encima de mi cara, donde podéis configurar temas de ecualizadores, podéis actualizar el firmware de los auriculares, podéis habilitar el modo del game mode, quitarle por ejemplo la detección de uso. Bueno, una serie de configuraciones que podéis realizar en estos Air 4 Pro. La aplicación necesita mejorar, es una aplicación muy muy básica, actualiza los auriculares perfectamente, que sí que los he actualizado al menos una vez dentro de una actualización, hace poquito, o sea, con la caja de fábrica se ha actualizado una vez, no sé si sacará más en el futuro, espero que sí, solucionando todo el tema de la cancelación de ruido, pero en general, pues eso, la aplicación es muy básica, funciona lo que funciona, pero es muy básica y podrían darle un poquito, un lavadito de cara y meter algunas cositas nuevas. Pero vamos, que esta aplicación de Soundpatch lleva siendo así varios años, así que tampoco espero mucho de ella. Y antes de decirte un poco conclusiones y precios, te quiero pedir por favor que te suscribas en el botón que tienes ahí abajo, en esa dirección, debería estar, porque bueno, así hago vídeos de tecnología y tú te puedes enterar de las últimas novedades que voy probando, y que te suscribas en Cipri Geek, porque ahí es donde digamos que más voy a invertir a partir de ahora, así que ese es el canal a seguir. Y dicho lo cual, estos auriculares salen por unos 70€, por 70€ me parece que son correctos, sin más, cuando los encontráis en alguna oferta, con algún descuento, Prime Days o similares, porque sobre todo los podéis encontrar en Amazon, aunque también están disponibles en AliExpress, os dejo ambos links de compra en la descripción. Por 70€ son correctos, no os vais a arrepentir, pero si los encontráis con descuento, sin duda sería una opción que yo consideraría, porque yo os digo que funcionan bastante, bastante bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo, agradezco a la gente de Soundpets, que me ha enviado esta unidad para que podamos probarla aquí en el canal, y ya os digo, unos auriculares con los que estoy más que contentos, y sobre todo, no me he comentado nada de la estética, porque bueno, ya la comenté en el unboxing, pero me cogí el color transparente, que tienen varios, y este transparente a mí me parece chulísimo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, si te gusta, dale al like, si te los has comprado, dejan en comentarios qué te parecen, a ver si coincides un poco con mis, con mi feeling, con mis percepciones, con mis opiniones, y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, un saludo, y hasta pronto.